...más, es nuestro embajador gastronómico. Alan Zurita, muy buenos días. ¿Cómo te va? Nacho, muy buena mañana. Podríamos decir que este es un segundo capítulo de la temporada gastronómica. Ya estamos cerca del mediodía, una vez más. Creo que es hora de preparar los cubiertos. Y en esta ocasión estamos en un lugar muy especial. Esto es Salta 20, microcentro porteño. Y afortunadamente la cámara en este momento va a dejar de tomar este rostro para pasar algo más agradable, más sabroso, algo exquisito. Miren, por favor, lo que hay en pantalla en este momento. Así como está. No me vengan queso para tres personas. No me vengan queso para compartir. Más de cuatro. Bueno, esta paella fue preparada por el caballero que la tiene en este momento en su mano, que es Osmar Galván, candidato a participar en el Mundial de la paella que se va a desarrollar en el mes de septiembre en Valencia, España. Desde ya, por supuesto... No me hagas esto, Alan Zurita. Te lo pido, por favor, no te guardes la paella para vos solo. Ahí está. Déjame disfrutarla, aunque sea en cámara. A ver, bueno, vamos a ver. Mientras escuchamos a Osmar, vamos a observar la paella y vamos a escuchar atentamente para que nos diga Osmar. Antes que nada, gracias por el tiempo. ¿Quién es Osmar Galván? Osmar Galván es un cocinero que trabaja todos los días. A ver, vamos a tratar de mejorar la conexión de audio y de video. En el mes de septiembre se va a llevar a cabo el Mundial de paella en Valencia y Osmar va a ser nuestro representante. Por supuesto, yo lo que tengo duda, más allá de lo que sería la receta, por así decirlo, la modalidad tradicional de paella, ¿ahí qué le podemos agregar toque argento a Osmar? ¿Con qué puede aparecer? A ver si podemos mejorar. Ahí lo tenemos a Osmar de nuevo y a Alan Zurita. Alan, retomá vos. Sí. Sí, Nacho, ya tiene el retorno puesto. Osmar te escucha con la pregunta que vos quieras hacerle. Ay, Osmar, buen día. ¿Cómo te va? Nacho Gobano te saluda. Gracias por dejarnos charlar contigo. Y lo que estábamos hablando mientras podíamos retomar el contacto era, claro, en un Mundial, todavía en Argentina tiene mucho de España por la inmigración y demás, pero ¿cuál es el toque argento que le podés dar a la paella para subir en las posiciones del Mundial? Y, bueno, las posibilidades son muchas gracias de darle toques argentos. Veremos, tenemos todavía, todavía no estamos clasificados mediante votos, vamos a clasificar, estamos preseleccionados. El 26 de junio es el día del veredicto final. Ah, mira. Y tenemos tiempo todavía para entrenar, darle toques argento. ¿Y dónde se te vota, Osmar? ¿Dónde se te vota? En el link de arroba guión bajo hispanorrestaurante. Ok. Arroba guión bajo hispanorrestaurante. Y ahí te votamos la paella. La paella que vos cocinás, lo que recién nos mostraste. ¿Qué es la paella tradicional? ¿Es algo que vos reversionaste? Pero no es una paella mixta, no es la original valenciana. Ok. Acá hay una mixtura de mariscos y pollo, poca verdura, pimientos rojos, verdes y arvejas frescas. Arriba unos pimientos asaditos para darle un toque de los colores de la madre patria, el amarillo de la safrán con los rojos de los pimientos. Y es una paella mixta. La vamos adaptando más al paladar valenciano, porque acá no se acostumbra a comerla tan seca como en España. Ah, mira, en España se come más seca. Allá se come más seca, pero si alguien nos pide socarrat, le damos socarrat. Escuchame, Osmar. Así que ahora vamos a tener que degustarla. Claro, no queda otra. Vamos a tener que degustarla en vivo y en directo. No queda otra que comer. Claro. ¿Qué arroz utilizás o qué arroz se utiliza en la paella? En realidad, sí. El arroz original para la paella es el grano redondo de la variedad bomba. Nosotros tenemos importado de España. Y el azafrán también es de España. Ah, mira. Igual se puede usar un doble carolina. Ok. Se puede usar un doble carolina que es muy bueno. Nacrándolo bien soporta bien la cocción y no se rompe el grano al cocinarse. Claro, o sea, no es tradicional. Ni el yamaní, ni el jazmín. Hay uno que se llama jazmín. Ah, nunca usé esos arroz. Me imagino que se debe usar también, pero no nunca. Ah, mira. Ni arborio, ni carnaroli. Siempre o bomba o doble carolina. El carnaroli se suele utilizar para el risotto. Más almidón. Pero me imagino que nacrándolo bien tiene que andar igual. Osmar, ¿es caro hacer una paella? Sí, en realidad es caro porque lleva productos de mar como el langostino, los calamaretti, los mejillones, el azafrán es caro, el arroz español es caro. Pero se puede hacer en versión nacional un poco más económica. Un poco más accesible. Esta belleza que estamos viendo ahora y que vos cocinaste y que si Alan tiene ganas va a probar por nosotros. Claro que lo van a tener que degustar, obligación. Pero es para cuántas... Esta porción que vos bajás en la mesa, ¿comen cuántos? Y nosotros... A ver, en un ratito tratemos de mejorar, a ver si podemos charlar bien con Osmar y con Alan. Dale, estamos con Osmar, que es precandidato a participar de la Copa del Mundo de Paella en Valencia en el mes de septiembre de este año y hay que seleccionarlo y hay que votarlo. Arroba-hispano, ¿cuánto era? Hispano-ristorante. Ahí estamos, arroba-hispano-ristorante. Hay que votarlo ahí a Osmar. A ver, lo tenemos recuperado, Osmar. Hacemos una prueba más, Judit. Hagamos una pruebita más a ver si podemos... Perfecto, sí. A ver si podemos escucharlo bien a Osmar. Bueno, me hablabas ahí que podíamos hacerlo un poquitito más barato. ¿En qué podemos pichulearle a la paella para que no deje de ser paella? Y que nos salga un poco más barato. Y podemos achicar... A ver, bueno, Judit, perdón. Vamos a hacer una cosita. Veamos si podemos mejorar la conexión y seguimos charlando.